Así es, acaba de exponer el jefe de operaciones del comando electoral cuál es todo el operativo de seguridad del mismo en cuanto a despliegue del material, repliegue y custodia del LED que es el lugar donde se realiza el escrutinio definitivo que en este caso va a ser la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. ¿Hay alguna diferencia de lo que fue en las elecciones anteriores? En materia de seguridad, no se replican los mismos dispositivos de seguridad van acompañado todo el material durante el despliegue y durante el repliegue por vehículos policiales y de ejército custodiados por personal de esta fuerza que componen el comando. Doctor, hay mucha información sobre las posibles violaciones a la ley electoral se autor muy estrictamente en este sentido. Siempre se han evitado y hoy mismo hay una reunión de la Junta con los apoderados de los partidos políticos donde se les va a hacer una serie de recomendaciones en cuanto a las prohibiciones y las faltas y delitos electorales la veda, es decir, todo aquello que ellos puedan desde su parte manejarlo. ¿Cada cuatro horas se va a ir informando de la gente que ha sufragado a partir de estas elecciones? No es función de la Junta eso, es decir, el correo argentino para estas elecciones ha diseñado un aplicativo que se llama Lisa que pueden descargar en sus aparatos de telefonía celular los delegados y esa información va a tener acceso la Junta como un invitado a participar de esa información. En realidad quien va a tener es la DINE que contrató con el correo este servicio. Los delegados van a ser quienes alimenten de información al aplicativo a este sistema de información que se va a aplicar por primera vez en esta elección, en realidad se aplicó en otras anteriores pero lo manejaba el personal de correo, en esta oportunidad va a ser el delegado judicial el que va a proceder a la carga de esa información. El tema es que el delegado tenga el aparato de telefonía celular adecuado, señal, porque por ejemplo hay algunas marcas de telefonía celular que no son compatibles con este aplicativo. Previsiones ante contingencias climáticas, sabemos la topografía de nuestra provincia y se prevé en lluvia. Bueno, eso es un tema que va a tener el correo que resolver con el comando que son los encargados de la movilización tanto en el despliegue, no creo que haya hoy ese problema. Ya mañana van a estar en toda la provincia distribuidos, solo acá capital queda el día sábado, así que en la medida que estén el material en las distintas localidades donde existan establecimientos de votación no va a haber ningún inconveniente para el inicio y desarrollo del año. ¿Cantidad de votantes? Ahora sí, el repliegue puede verse dificultado por ese tema. ¿Cantidad de votantes? Bajó un poquito con respecto a las PASO, que era 924.400, no recuerdo la cifra, en esta son 923.600 y algo. Es decir, bajó un poquito porque hemos tenido más comunicaciones de fallecimiento entre aquella elección y el cierre de este padrón que ingresan y no tanto nuevos electores. ¿En cuántas escuelas se van a votar? ¿En cuántas? 362 escuelas, 2.867 son la cantidad de mesa. ¿El voto electrónico va a haber en esta oportunidad? El código electoral no admite el voto electrónico, es decir, tiene previsto únicamente el voto mediante la boleta de votación en sobre. Identificación biométrica, ¿sí? Sí, en las mismas localidades que ya se aplicó esta prueba piloto, dispuesta por la Cámara Nacional Electoral, va a haber dispositivos de identificación biométrica. En Posadas, Candelaria, San Ignacio, Puerto Iguazú, Anda, Libertad, Montecarlo, El Dorado. ¿Es obligatorio? Es obligatorio para el votante, sí para la autoridad de mesa. Manejar esta herramienta, sí se le invita a la población que participe, porque es una experiencia para evaluar el resultado de lo que arroje. sirve solo para identificar al elector, no es voto electrónico, que no haya confusión en ese sentido. Es previo a que el elector vote, es para que se tomen los datos biométricos, que la huella dactilar del elector se compare con la que tiene guardada el dispositivo y de lo que ahí sí hay coincidencia. El que no haya coincidencia puede deberse a múltiples motivos, ¿no es cierto? Destrucción de las deltas de la huella en ese momento del elector, porque se quemó el dedo, por la misma tarea que realiza, es mecánico, es masajista, los masajistas se les van borrando la huella, por cualquier motivo. O porque la huella guardada es de mala calidad, la que tenemos nosotros en nuestros archivos es de mala calidad y bueno, entonces nos pueden mechar la huella que toma con la que se tiene guardada, pero no es impedimento, no es impedimento, así que igual vota el elector porque ya ha sido admitido como votante previamente por el sistema que fija el código que es línea padrón documento.